¡Os tienen encerrados! ¡Cámara Escape! ¡Rápido! ¡Desconectad la cámara! Pero, si os detecta dos veces, ¡perderéis! ¡Acercaos a la cámara! ¡Desactivad el sensor de movimiento! ¡Y desconectad los cables correctos! ¿Conseguiréis escapar? ¡Cámara Escape! ¡Los aliens nos atacan! ¡Ponte tus gafas y aparecerán frente a ti! ¡Ahora disparales con tu pistola para ganar puntos! ¡Alien Vision! ¿Podrás acabar con todos? ¡Gracias!